Cuarta sesión, Nuestra estructura, dice 1 Corintios 14, 33 y 40, que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, y luego dice hágase todo decentemente y con orden. ¿Cómo es la estructura de nuestra iglesia? La estructura de nuestra iglesia no está determinada por su cultura, negocios o tradiciones, la naturaleza de la iglesia, lo que la iglesia es, determina su estructura. En esta sesión queremos hablar con usted acerca de cómo está organizada la iglesia, de tal manera que usted puede involucrarse en nuestra iglesia. Si usted ha venido de otro trasfondo de iglesia, tome todo lo que aprendió y todo lo que conoce acerca de cómo una iglesia debe organizarse y póngalo a un lado en el estante. Y permítame guiarlo a través de la Biblia para mostrarle lo que la escritura dice, cómo una iglesia debe estructurarse y organizarse. Porque la iglesia la inventó Jesús y Jesucristo es el único autorizado para definir cómo debe ser la iglesia y cómo debe estructurarse. La estructura es como el esqueleto. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada cuerpo tiene un esqueleto. Usted tiene un esqueleto para sostener su cuerpo. Ningún animal puede crecer sobre 9 pulgadas sin un esqueleto. Cada iglesia tiene una estructura detrás de ella. Algunas de ellas previenen el crecimiento. Algunas son la causa del crecimiento. Algunas estructuras son buenas. Algunas son malas. Acabamos de leer en 1 Corintios 14 que dice, Dios no es un Dios de desorden sino de paz. Todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. ¿Cómo es entonces la estructura de nuestra iglesia? La estructura de nuestra iglesia no está determinada por su cultura, negocios o tradiciones. Repito, la naturaleza de la iglesia determina su estructura. Repito, nosotros creemos que la estructura de la iglesia no debe ser determinada por la cultura, por las prácticas comerciales o incluso las tradiciones sectarias. Creemos que la naturaleza de la iglesia no debe determinar cómo nos organizamos. Cosas como votación, comités, juntas, procedimiento parlamentario, la mayoría gobierna, elecciones, mesa directiva, jerarquía, cadena de mando, consistorio, superintendencia, cobertura. ¿Qué tienen esas palabras en común? ¿Política? ¿Problema? ¿Burocracia? ¿Control? Ninguna de esas palabras está en la Biblia, ni una de ellas. Sin embargo, usted sabe cómo la mayoría de las iglesias son organizadas alrededor de los comités, juntas, miembros de la mesa directiva, votaciones y elecciones, coberturas y cosas así. Nada de eso está en la Biblia. Lo que hemos hecho es tomar nuestra cultura, una forma de gobierno que tiene votación, elecciones, comités, democracia, cadena de mando y cobertura, y nosotros lo hemos impuesto en la iglesia. Como resultado, la iglesia es a menudo tan eficaz y honesta, entre comillas, como el gobierno lo es, y esto ya nos dice mucho. Por eso la iglesia está llena de fracasos, escándalos y corrupción, por su estructura similar al mundo. ¿Sabe cuánto tiempo toma para conseguir que se haga algo en el gobierno? Para toda la vida. Así es como debe organizarse una iglesia. No, no es como enseñó Jesucristo, no es como enseña la Biblia, no es el ejemplo y legado que nos dejaron Jesús, los apóstoles y los primeros cristianos durante casi 400 años. ¿Qué pasó entonces? Casi 400 años después de que la iglesia inició, en Roma se oficializó el cristianismo, se instituyó como religión oficial, entre comillas, del imperio, porque 8 de cada 10 habitantes habían sido alcanzados ya con el evangelio, en ese entonces con la estructura original de la iglesia, que es la que vamos a ver en esta sesión. Y Satanás usó al emperador en turno para trastornar la estructura de la iglesia, hacerla idéntica a la del gobierno y formar lo que algunos han denominado la maldita trinidad, que es la unión del estado, la iglesia y los ricos, para oprimir, explotar y enseñorearse de la gente. ¿Cuál fue el resultado? Un oscurantismo de mil años. Después de que el 80% de los habitantes del planeta ya eran cristianos, el porcentaje descendió al 1%. La iglesia casi se extinguió, pero entonces vino la reforma, los avivamientos y cuando a finales del siglo XIX el cristianismo había alcanzado a más del 60% de la población mundial, con el pronóstico seguro de que en el siglo XX el mundo entero sería totalmente alcanzado, entonces vino otro cambio en la estructura de la iglesia y se regresó al modelo del mundo, del gobierno, y la tragedia es que el alcance disminuyó del 60 al 20%. Pero Dios nunca se dará por vencido y la iglesia prevalecerá contra las fuerzas del infierno que quieren desviarla, apagarla y extinguirla. Por eso es que a mediados del siglo XX Dios levantó un avivamiento sin precedentes entre indígenas y analfabetos de la China rural, que ha demostrado que la estructura de la iglesia que Jesucristo estableció es la que verdaderamente funciona, y han revertido el retroceso del evangelio colocando al cristianismo actualmente por encima de todos los demás credos. De acuerdo a datos oficiales, casi el 30% de la población mundial profesa el cristianismo, seguido de un 24% de musulmanes, 18% de católicos que ha descendido mucho, 15% de hindús y 13% de diversas religiones, budistas, sectas falsas, religiones paganas, etc. Y eso gracias a China, donde se restauró la estructura original. ¿Qué esperamos nosotros para hacerlo? En la iglesia en casa hemos decidido organizarnos como lo estableció Jesús. Veamos lo que es la iglesia, lo que define su estructura. Primero, la iglesia es compañerismo. Dice Hechos 2.42 Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían y oraban y se reunían para partir el pan. Otra versión dice El compañerismo no es solo algo que la iglesia hace, es algo que la iglesia es. Y dado que la iglesia es compañerismo, una prioridad principal en el compañerismo es permanencia y unidad. Efesios 4.3 dice Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Romanos 14.19 dice Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduce a la paz y a la mutua edificación. La Biblia dice Haz un esfuerzo por guardar la unidad del Espíritu a través del lazo de la paz. El próximo versículo dice Vamos concentrándonos en las cosas que constituyen la armonía y el crecimiento de nuestro compañerismo junto. Por eso es que la Biblia enseña que cualquier actitud que causa desunión es pecado. Lo voy a repetir Cualquier actitud que causa desunión o división es pecado. Hay una porción de versículos que dicen que si alguien causa conflictos en la iglesia o división está pecando. Cuando usted causa un conflicto o una división en una iglesia, cuando provoca disgusto entre cristianos, está destruyendo el compañerismo. Y si usted destruye el compañerismo, usted no tiene iglesia. Hay una cantidad inmensa de versículos, comenzando con Colosenses 3.15 y a través de todo el Nuevo Testamento, el Salmo 133.1 que nos dice esta verdad. Toda actitud que causa división, que causa desunión es pecado. Las implicaciones son que una estructura buena debe promover unidad y evitar las diferencias. Debemos organizarnos de modo que se minimicen nuestras diferencias y se aumente al máximo lo que tenemos en común. La implicación es entonces esta. Una buena estructura promueve unidad y disminuye diferencias. Primera de Corintios 11 del 17 al 18 lo dice así. En las siguientes instrucciones no puedo felicitarlos, ya que sus reuniones hacen más daño que provecho. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. No debemos votar para tomar decisiones porque la votación tiende a dividir a la gente. La iglesia no es una democracia, la iglesia es una cristocracia. Jesús está a cargo y nuestro trabajo total es investigar lo que Dios quiere que nosotros hagamos y entonces hacerlo. Todas las decisiones de la iglesia son hechas por las personas que realmente hacen el ministerio. Segundo, la iglesia es una familia. Porque la iglesia es una familia, también eso debe definir cómo nos organizamos. Primera de Pedro 3.8 dice finalmente sean como una familia grande, feliz, compasiva, donde reine el amor fraternal. Sean cariñosos y humildes. Esto también lo dice en Gálatas 6.10, Hebreos 2.10 al 12 y Primera de Pedro 4.17. Así que operamos en base a la relación y no a las reglas. Cuando una pareja se casa, tienen todas las reglas del matrimonio, como doblar las toallas, empujar la pasta dental del fondo y no del medio. Tienen todas esas reglas entre comillas. Cuando han estado casados muchos años, llegan a no tener ninguna regla. La única regla que tienen es siempre decir la verdad. ¿Por qué? Porque cuando mayor es la relación, menos reglas usted necesita. Cuanto más fuerte es la relación, más confía en las personas. Así que en la iglesia en casa, nosotros no tenemos un manual de gobierno, ni una serie de reglas de la iglesia en casa. Nuestro manual de gobierno o de reglas se resume en dos reglas. Regla número uno, cada líder de cada iglesia en casa usará su mejor juicio en cada situación. Regla número dos, no hay ninguna otra regla. Nosotros confiamos en la gente, en las iglesias en casas, porque nos hemos puesto bajo la cobertura del Espíritu Santo. Y él es el comandante en jefe del ejército de Dios, de la iglesia. Él es el director. ¿La gente comete errores? Efectivamente, la gente comete errores. Ellos lo hacen. Pero no quiero cometer todos los errores. Yo mismo quiero que usted cometa algunos errores. Así que dispersamos el reproche alrededor. Como resultado, actuamos como una familia. Y en una familia, usted no tiene un libro de reglas para su familia. No tiene un manual de gobierno para su familia. Usted opera en base a las relaciones. ¿Cómo nos relacionamos nosotros? Como una familia. Primera de Timoteo 5.1 dice, En primera de Timoteo 3.4 y 5 dice, El pastor que gobierne bien su casa, Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Tercero, la iglesia es un cuerpo. En primera de Corintios 12, Efesios 5.1, Colosenses 1 y Colosenses 2, Nos dice claramente que la iglesia es un cuerpo. Somos un cuerpo, no un negocio. Somos un organismo, no una organización. Por lo tanto, funcionamos con base a los dones espirituales Y no a oficios seleccionados. En otras palabras, En todo lo que usted sea bueno, Puede hacerlo en la iglesia en casa. Nadie va a elegirlo para cubrir una posición, Porque no hay un organigrama, Ni tampoco hay puestos o vacantes. Justo lo que usted sabe hacer bien, Es lo que debe hacer. Si es bueno para cantar, Apoye en la alabanza. Si es bueno con los niños, Ayude con los niños. Si es bueno en organizar, Debe organizar cosas en la iglesia. Si es bueno en la administración, Debe ser un administrador. Si es bueno para trabajar con personas jóvenes, Debe trabajar con los jóvenes. Si es bueno en enseñar, Debe ser un maestro en la iglesia. Nosotros no elegimos a nadie en la iglesia en casa. Somos un cuerpo, Y es Dios quien elige y coloca a cada uno, En lo que sabe y le gusta hacer. ¿Eligió usted su mano? No. Su mano es una mano, Porque hace cosas manuales. Puede levantar y puede bajar. Su garganta es una garganta, Porque puede tragar. ¿Eligió usted su ojo? Su ojo puede ser el ojo en el cuerpo de Cristo, Porque está dotado para ver. ¿Acaso eligió usted su nariz? Su nariz es la nariz, Porque huele. El punto es, Cualquier don que usted tenga, Cualquier habilidad, Esa es su parte en el cuerpo de Cristo. Romanos 12 del 4 al 5 dice, Porque de la manera que en un cuerpo, Tenemos muchos miembros, Pero no todos los miembros, Tienen la misma función, Así nosotros, Siendo muchos, Somos un cuerpo en Cristo, Y todos miembros, Los unos de los otros. En una organización, El mantenimiento se convierte en el enfoque principal, Pero en un organismo, El ministerio es lo principal. La realidad es que en la iglesia en casa, Tenemos una estructura simple, Y así podemos aumentar al máximo el ministerio, Y minimizar el mantenimiento, O eliminarlo si es posible. En la iglesia en casa, Tenemos una estructura simple, De manera que podamos aumentar, Los ministerios y eliminar las juntas directivas. Efesios 4 del 11 al 12 dice, Dice que Jesús fue quien concedió a unos el ser apóstoles, A otros profetas, A otros evangelistas, Y a otros pastores y maestros, A fin de capacitar al pueblo de Dios, Para la obra de servicio, Para que sea edificado el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es nuestra estructura? Nuestra estructura es muy simple, Las personas son ministros, Y los pastores, Los líderes, Son administradores, Eso es todo, No hay más, Las personas son los ministros, Y los pastores son los administradores, No es mi trabajo hacer el ministerio, Mi trabajo es entrenarlo, Para su ministerio. Escuche con atención, El testimonio de Rick Warren, Pastor de la iglesia del Valle de Saddleback, Que lo contó en el año 2004, Escúchelo con atención, Cuando alguien me pregunta, ¿Cuántos ministros tiene usted en Saddleback? Yo digo aproximadamente 6 mil, Nosotros tenemos 6 mil miembros, Y cada miembro es un ministro, Hay más de 100 ministerios diferentes en nuestra iglesia, Y cada ministerio es operado por los miembros, ¿Cómo se empieza un ministerio? Se empieza cuando alguien propone una idea, Un día una señora vino a mí y me dijo, Nosotros necesitamos un ministerio de oración, Yo le dije, ¡Magnífico! Usted es ese ministerio, Nosotros lo anunciaremos en el boletín, Y si las personas se presentan, Así es como lo empezaremos, ¿Votamos acerca de eso? ¿No tiene que pasar por alguna cinta roja, Y la aprobación de alguna junta o comité? ¡No! Nosotros no hacemos eso aquí, Nosotros justamente empezamos el ministerio, En otro tiempo, Una señora vino a mí y dijo, Necesitamos establecer un ministerio de grupos pequeños, Para enfermos de cáncer terminal, Yo le dije, La idea es terrífica, Usted es ese ministerio, Es su idea, Usted tiene la carga y el corazón para él, Nosotros pondremos un anuncio en el boletín, Y cuando las personas se presenten, Si hay alguien allí que usted piensa que podría hacerlo mejor que usted, ¡Qué bueno! Permítales hacerlo, Y usted simplemente puede ayudar, Una vez alguien llegó y me dijo, Yo no puedo cantar y no puedo enseñar, Pero hago reparaciones de carpintería, Y me gustaría empezar un ministerio llamado, Auxilios para casas, Haremos reparaciones gratis, En casas de mujeres viudas, Y solteras para que no las estafen, En otra ocasión, Otro individuo vino y dijo, Quiero empezar un ministerio de reparación de automóviles, Haremos reparaciones de automóviles gratis, Solo cobraremos por las partes, Para las personas, En nuestra familia de la iglesia, Nosotros somos una familia, Cuidaremos de nosotros, Otra vez alguien llegó y dijo, Me gusta acampar, Me gustaría empezar un ministerio de excursionistas, Nosotros tomaremos nuestras Biblias, Y los portamochilas a las montañas de Saddleback, Big Bear, Idlewild, E invitaremos a personas no cristianas, Compartiremos nuestra fe, Estudiaremos la Biblia, Y tendremos compañerismo, Hoy el ministerio de excursionistas, Tiene más de 100 personas, Hay 36 mil nombres, En nuestra nómina de la iglesia, Eso significa que no me importa, Lo que usted piensa acerca de si debe hacerse así, Hay 100 otras personas, Por lo menos en la iglesia, Que quisieran hacerlo también, Si usted quiere empezar algún proyecto para Cristo, Le garantizo que habría personas que dirían, Seguro, Empecemoslo, En otro tiempo, Otra persona dijo, Soy un apasionado de las computadoras, Amo las computadoras, Quisiera instalar a Saddleback en el internet, Cuando empezaba, Formamos un ministerio de la computadora, Y Saddleback ha estado en el internet durante un año, Y la gente de todo el mundo llama a nuestra página central, Nosotros fuimos una de las primeras páginas de la red, Que tuvo sonido, Todas estas ideas, ¿Piensan los pastores acerca de estas cosas? No, Ellas vienen porque las personas en la iglesia, Usan sus dones y habilidades, Así que, Todas las decisiones son tomadas por las personas en cada ministerio, En esta iglesia, Nosotros no tenemos un tablero grande, Que intenta controlar todo, Nosotros permitimos a las personas que hacen el trabajo, Que tomen sus propias decisiones, Hace varios años, Que apareció un libro titulado, En busca de la excelencia, Estudiaron lo que hace que un negocio tenga éxito, Una de las cosas, Que este decía, Era tener propiedades sueltas firmas, Eso significa que, Hay un mando fuerte, Central, Que mantiene el negocio comprometido a su visión, Pero durante todo el día, Las decisiones son hechas por las personas que realmente hacen el trabajo, Propiedades sueltas firmas, Dios diseño la iglesia, Para operar de esa manera, Hace dos mil años, Esa es la manera que Saddleback opera, En nuestra iglesia, Los pastores son responsables, De mantener a la iglesia comprometida, A la visión de Jesucristo, Lo que la iglesia debe estar haciendo, Los cinco propósitos, Nuestra visión, Nuestros valores, Nosotros mantenemos la iglesia en curso, Doctrinalmente recta, A fin de que no se vuelva, Alguna secta o algo, Pero todo el ministerio es hecho, No por los pastores, No por los líderes, Sino por la gente, Esta iglesia, Me sobrepasó hace mucho tiempo, Cuando la iglesia tenía casi cuatro años, Me estaba quemando emocionalmente, Todavía estaba haciendo, La inmensa mayoría de toda la predicación, La mayoría de la enseñanza, Mucho de la consejería, Muchas visitas de oración, Estaba intentando visitar a todos, En el hospital, Intentando ministrar en cada funeral, Empezar cada ministerio, Estar en cada reunión, Me estaba quemando, Una noche del miércoles, Me levanté y dije a la gente, Yo no puedo hacer esto más, Estoy perdiendo la energía, No puedo ministrar personalmente, A cada persona en la iglesia, No puedo más atender, Personalmente a las necesidades de cada uno, Pero cuando leí la Biblia, Se supone que no debo hacer eso, No es mi trabajo, Atender personalmente a cada uno, Mi trabajo es equipar, A cada persona en la iglesia, Para que atienda a todos los demás, Haré un trato con ustedes, Si usted hace el ministerio de esta iglesia, Yo me aseguraré, De que se alimente bien, Y las personas dijeron, Pastor Rick, Trato hecho, Esa noche nos dimos la mano, E hicimos un pacto, Después de esto, Saddleback se expandió con crecimiento, Porque yo ya no era el cuello de la botella, Las personas no me buscaban a mi, Para resolver la necesidad de todos, Sino a Jesucristo, Debido a eso, No tenemos ninguna junta o comités, Pero permitimos a cada ministerio, Tomar sus propias decisiones, Aunque a algunas personas, No les gusta eso, En cierta ocasión, Alguien vino a decirme, Me voy a ir de la iglesia, Quiero ser el presidente de la junta, Y esta iglesia no tiene una junta, El salió y se encontró, Una iglesia pequeña, Donde el pudo ser un pez grande, Con un título grande, En un estanque pequeño, El no quiso ministrar, Justamente quería ser, Un jugador de autoridad, Él quería un título, Aquí no estamos por los títulos, Estamos en el ministerio, Y no usamos títulos de ningún tipo, Porque todos somos hermanos, Conozco a tres hombres, Que eran presidentes anteriores, De juntas de ancianos, En iglesias presbiterianas, Puesto que nosotros no tenemos una junta, Obviamente ellos no están en una junta, Pero todos los tres, Llegaron a ser pastores, En nuestra iglesia, Esto significa que ellos dirigen, Iglesias en casa, Hacen visitas al hospital, Ayudan a las personas, Administran la cena del señor, Ministran a la gente, Aconsejan, Junté a los tres un día, Y les pregunté, ¿Extrañan ustedes, Las reuniones de la antigua junta? Ellos dijeron, ¿Usted está bromeando? Nosotros nos sentábamos alrededor, Para argumentar hasta la medianoche, Acerca del color que íbamos a pintar, La cocina de la iglesia, Ahora hacemos ministerio, No mantenimiento, Estamos ganando personas para Cristo, Y ayudándoles a crecer en su fe, Estamos orando por las personas en hospitales, Descubrimos que ese cumplimiento, Viene del ministerio, No del mantenimiento, Esta iglesia, Es exactamente lo opuesto, De casi cada otra iglesia, En otras iglesias, Los pastores y líderes, Hacen todo el ministerio, Y las personas, Hacen el mantenimiento, Toda la organización, Toda la administración, Y todo lo demás, En nuestra iglesia, Los pastores hacen todo el mantenimiento, Y les permiten a los demás, Hacer las cosas divertidas, El verdadero ministerio, Allí es donde viene el cumplimiento, Esto es muy diferente, Dicen las personas, ¿Cómo se controla esto? No es así, Cada iglesia debe decidir, Si se va a estructurar por el mando, O estructurar por el crecimiento, No se pueden hacer ambos, Algunas iglesias, Tienen tanto miedo, Del fuego salvaje, Tienen todas estas reglas, Restricciones, Regulaciones, Y corren alrededor, Tropezando, Con cada fuego pequeño, Del campamento, Que va a calentar, La iglesia, En esta iglesia, Saddleback, Confiamos en la gente, Vamos adelante, Tenga un ministerio, Vas a cometer errores, Efectivamente, Pero, ¿Cómo aprende usted? Usted aprende cometiendo errores, Haciendo las cosas, Es el Espíritu Santo, A quien debemos dejar el control, Que testimonio tan hermoso, Continuemos, Cuarto, La iglesia es un rebaño, Esta es la descripción favorita, De Jesús para la iglesia, En Juan 10, En Mateo 26, En Mateo 25, Por lo tanto, La iglesia es cuidada, Y guiada por pastores, Juan 21, 16 y 17, Dice que Jesús dijo a Simón, Pedro, ¿Me amas? Si señor, Le dijo Pedro, Tú sabes que te amo, Y Jesús le dijo entonces, Apacienta, Mis ovejas, Hay tres términos diferentes, Que son usados, En el Nuevo Testamento, Para referirse a los líderes, De la iglesia, Poimen, Presbúteros, Y Episcopos, Las siguientes escrituras, Demuestran, Que estos tres términos, Se refieren, A las mismas personas, En primera de Pedro, 5, 1 al 2, Pedro dice, A los ancianos, Esa palabra, Ancianos, Es presbúteros, En griego, Que están entre ustedes, Les ruego yo, Anciano como ellos, Presbúteros, Como testigo, De los sufrimientos, De Cristo, Y como uno, Que va a tener, Parte también, En la gloria, Que se ha de manifestar, Cuiden como pastores, Y aquí se usa, La palabra griega, Poimen, El rebaño de Dios, Que está a su cargo, Supervisándolo, Aquí está la palabra, Griega, Episcopos, No por obligación, Hechos 20, Del 17 al 18, Dice, Desde Mileto, Pablo mandó llamar, A los ancianos, Presbúteros, De la iglesia de Éfeso, Cuando llegaron, Les dijo, Ustedes saben, Como me porté, Todo el tiempo, Que estuve con ustedes, Desde el primer día, Que vine a la provincia, De Asia, Cuídense, Y vigilen, Todo el rebaño, Sobre el cual, El Espíritu Santo, Los ha puesto, Como supervisores, Aquí, Utiliza, La palabra, Episcopos, Sean pastores, Poinmen, De la iglesia de Dios, Que el compró, Con su propia, Sangre, Y, Podemos, Corroborar, Esto, En Hechos 28, En, Primera, De Timoteo, 5, 17, En Tito, 1, Del 5 al 7, Y, En muchas, Escrituras más, De acuerdo, Con el Nuevo Testamento, Pues, Anciano, Es igual, A pastor, E igual, A obispo, Anciano, Se refiere, A su madurez espiritual, Pastor, A su trabajo, Y, Obispo, A su responsabilidad, De sobreveedor, O supervisor, Ninguno, De esos términos, Es un título, Oficial, Un cargo, Nombramiento, O puesto, Eclesiástico, Son tareas, Ocupaciones, Y responsabilidades, De una misma persona, La iglesia, Pues, Debe ser dirigida, Por dos, O más ancianos, Cristianos, Maduros, Espirituales, Cuyo trabajo, Es pastorear, Esto es apacentar, Y son responsables, De supervisar, Que los creyentes, Crezcan, Hacia la madurez espiritual, Episcopos, Obispo, Eso es lo que, Hace, El que, Dirige la iglesia, Cuantos pastores, Tienen nuestra iglesia, No estamos hablando, Sobre ministro, Cada cristiano, Es un ministro, Cada iglesia, Debe tener, Dos o más, Pastores, O líderes, Supongamos, Que una iglesia, Tiene tres líderes, Cuantos ancianos, Debe tener, Esa iglesia, Tres, Porque son las mismas, Personas, Ya que un anciano, Es un pastor, Es un líder, Cuantos obispos, Tres, Supervisores, Tres, Todos ellos, Son las mismas personas, Los tres pastores, Son los ancianos, Que son sobrevedores, Supervisores, Apacentadores, Obispos, De la grey, De Dios, En muchas iglesias, Tienen pastores, Que son pagados, A tiempo completo, Para servir, Y también, Tienen hombres voluntarios, Que sirven, Como ancianos, Parece que no hay nada malo, En eso, Pero hay un problema grave, Eso establece, Una jerarquía, Y una cadena de mando, Que siempre termina, Desviando la iglesia, Para ser estructurada, Como el gobierno, Como una empresa, Y ahí es donde, Se corrompe todo, Por eso, Pedro se los hace ver, Claramente, Lo acabamos de leer, No por ganancia, De dinero, O sea, No por interés, Económico, Y cuando la estructura, No es correcta, Entonces, Todo gira, Alrededor, Del dinero, Como se les llama, A los pastores, Usted no tiene que llamarlos, Reverendos, Ni siquiera pastor, Aun cuando lo sean, Simplemente, Puede llamarlos, Por su nombre, Puede llamarnos, Por nuestro nombre, De hecho, En la biblia, No se llamaban, Por títulos, Pedro se expresa, De Pablo, Como nuestro hermano, Amado Pablo, Nuestro amado, Hermano Pablo, Por eso, En la iglesia, No tenemos títulos, Ni llamamos, Pastor, O maestro, O apóstol, O profeta, A nadie, Aun cuando hay muchos apóstoles, Profetas, Evangelistas, Pastores, Y maestros, Entre los líderes de iglesias en casas, A todos se nos llama, Por nuestro nombre, Y reconocemos, Que todos somos hermanos, Y los que llevamos más tiempo, Somos hermanos mayores, Con la obligación, De ayudar a los hermanos menores, A crecer, Y a aprender, Todo lo que hemos aprendido, Y a involucrarse, En el ministerio, Yo no puedo evitar, Muchas veces, Que la gente me llame, Pastor, Porque es el título, Que ya se, Oficializó, Para alguien, Que sirve, A Dios, Cualquiera que sirve, Ya le dicen, Pastor, Yo le digo, Muchas gracias, Por llamarme así, Pero prefiero, Que me llames, Por mi nombre, O que me digas, Hermano, Cuando lo vuelven a hacer, Les digo, Mira, Jesús dijo, Que a nadie le llamemos, Maestro, Ni rabí, Y eso incluye, Pastor, Evangelista, Etcétera, Entonces, Si Jesús lo mandó, Yo no quiero, Desobedecer a Cristo, Entonces, Tampoco quiero, Que tú lo hagas, Entonces, Simplemente, Llámame, Alberto, O llámame hermano, Que es lo que somos todos, Hermanos, Y esa es la estructura, De nuestra iglesia, Es muy diferente, De la mayoría, De las iglesias, Organizadas, En algunas iglesias, Cuando usted se une, En la iglesia, Usted se vuelve un miembro, Pero todavía no es parte, De el grupo, Una elite de poder, De las personas, Que toman, Todas las decisiones, Donde usted, Logra servir, Quizá después, De que ha estado allí, Cinco o seis años, Lo elegirán, Para servir, En alguna posición, Por eso el sueño, De muchos cristianos, Es cuando yo esté arriba, Yo quiero estar allá arriba, Porque se forma una plataforma, Y eso no debe ser así, No es así, En la iglesia, En casa, Donde usted puede unirse hoy, E involucrarse, Mañana mismo, En el ministerio, No tenemos una burocracia, Una jerarquía, Que usted tiene que saltar, A través de una serie de aros, A fin de involucrarse, Usted puede unirse hoy, Tomar el nivel dos, El próximo mes, El nivel tres, El siguiente mes, E involucrarse en el ministerio, O bien comenzar un ministerio, Usted puede involucrarse, Inmediatamente, Pero si quiere empezar un ministerio, Tiene que pasar por la clase del nivel tres, En aproximadamente seis meses, Usted podría llegar a ser un líder, En nuestra iglesia, Sirviendo a Dios, De la manera que él quiere que sirva, Veamos ahora nuestra afiliación, Estamos afiliados localmente, No hay control denominacional, O jerarquía, Como en la mayoría de las congregaciones, Cada iglesia en casa, Se autogobierna, Y determina sus propios asuntos, Trabajamos con iglesias diferentes, Pero ninguna de esas iglesias, Controla, Dirige o patrocina, A las iglesias en casa, Ni tampoco la iglesia en casa, Controla, Dirige o patrocina, A las iglesias que se establecen, Como resultado, De enviar misioneros, Cada iglesia en casa, Es pastoreada, Por una persona local, No por un ministro profesional, Por lo general es el jefe de la familia, O la jefa de la familia, Porque hay muchas madres solteras, Cada iglesia en casa, Se sostiene con sus propios diezmos, Y ofrendas, Nosotros no tenemos una pirámide, En donde los diezmos envían todo a un mismo lugar, No, Los que se congregan aquí en la iglesia, En mi casa, Les enseño a que den su diezmo aquí en mi casa, Pero cuando ya cumplen su tiempo, Y los envío a su casa, Les digo, Ya no me des tu diezmo, Pídele a Dios que te muestre, Cómo vas a usar tu diezmo, Porque vas a necesitar dinero, La obra de Dios necesita dinero, Pero es Dios que la da, Entonces, Los diezmos de las personas, Que se congregan en tu casa, Son tuyos, Y tú tienes que decidir, Qué hacer con el diezmo, De los diezmos, Y con tu diezmo, Porque, Digo, Si tienes iglesia en tu casa, Y diezmas en tu casa, Pues eso, Es ilógico, Te lo estás dando a ti mismo, El diezmo de lo que uno gana, De lo que el líder gana, Lo debe enviar a otros lados, Y tienes que orar, Y algunos deciden enviar sus diezmos, A líderes dentro de la cárcel, O misioneros, En el país, O en el extranjero, Y es un movimiento maravilloso, Del cual, Quien tiene el control, Es el Espíritu Santo, Cada iglesia, Determina sus propios programas, El control, Se deja al Espíritu Santo, Por eso es que, Cada iglesia, En casa, Toma sus propias decisiones, Y se responsabiliza de ellas, Aunque las iglesias en casa, Están unidas, Y se reproducen, Cada iglesia en particular, Es local y autónoma, Y está bajo la cobertura, Del Espíritu Santo, Y no de los hombres, Y esto es una de las cosas, Que más, Pone inquietos a los cristianos, Bajo que cobertura estamos, Usted busca la palabra cobertura, En la Biblia, Y no la encuentra, No existe, La única palabra parecida, Está en el libro de Isaías, Y dice, Hay de los que buscan cubierta, Y no de mí, Que buscan cubierta, De los hombres, Y no de mí, Está reprendiendo, A los que buscan, Ser cubiertos, Por los hombres, Y no, Por el Espíritu, No por Dios, Entonces la cobertura, Es bajo la cobertura, Del Espíritu Santo, Él es suficiente, Así lo ha hecho, Durante siglos, Y queremos, Estar bajo su cobertura, ¿Por qué hacer un compromiso? Ahora, Todos tenemos que hacer, Un compromiso, No es un compromiso, Con una junta directiva, O con una denominación, No, Es un compromiso, Entre usted y Dios, Pero tiene que hacerlo, Tiene que hacerlo, Si lo quiere hacer, En su tarea, Si lo quiere hacer, Con otras manos, Si lo quiere hacer a solas, Hágalo, ¿Por qué hacer un compromiso? Porque la diferencia, Entre asistentes, Y miembros, Puede ser resumida, En una sola palabra, Compromiso, ¿Qué se espera de mí, Si hago el compromiso? En la iglesia en casa, Nunca pedimos a los miembros, Que hagan más, De lo que la Biblia, Claramente enseña, Sino que hagan lo que la Biblia, Demanda de cada cristiano, Subtitulado por Jnkoil, No es que la Biblia, No es que la Biblia,